Por idea de otro veterano, que ahora en este momento no pudo venir porque tuvo un problemita cardíaco, Miguel Gómez, se le ocurrió que fabriquemos barbijos y bueno, nos acoplamos todos y entregamos en esta primera tanda 8.000 barbijos. ¿Cómo fue ese proceso? No, el proceso fue como un acuerdo entre todos los compañeros, se tiró la idea, aceptamos el desafío y bueno, la idea es colaborar con la comunidad, al igual que en el 82 la comunidad colaboró con nosotros, nosotros queremos retribuir a esa comunidad con algo simbólico, que es algo simple, la entrega de un barbijo, tuvimos que aprender a cortar, aprender a coser y bueno, con la ayuda de la familia llevamos este emprendimiento adelante. ¿Y hoy fueron recibidos por quiénes? Gracias a Dios por toda la gente acá y por el señor Intendente, así que estamos muy contentos de poder devolverle a la comunidad algo de lo que todas las veces siempre nos dan, así que bueno, muy contentos. Entregamos esta parte, tenemos otro poco más para entregar y a su vez, cada uno de los que más o menos vamos conociendo en las localidades, hemos ido entregando de forma independiente, así, algunas escuelas, algunos lugares que nos han solicitado los barbijos, que son, entonces se han hecho de 80 micrones, o sea que son de buena calidad. Son los que ustedes tienen colocado, ¿verdad? Exactamente, exactamente, es un tapabocas completo que tiene 80 micrones, que permite más del 80% de la protección para la gente, nosotros lo dimos para que la municipalidad reparta en los lugares que realmente lo necesiten. Bueno, contame cómo fue esa experiencia o esta reunión con el Intendente Municipal, ¿lo recibió él o fueron recibidos por otros funcionarios? No, lo recibió el señor Intendente Alejandro Sione y Cristian. Bueno, el recibimiento fue bueno, nos agradecieron por la gesta que hicimos nosotros, el gesto que tuvimos hacia la comunidad, y más allá de todo, nosotros en realidad queremos agradecerle a lo que es el municipio por acompañarnos en este proyecto, y más para la gente que necesita, porque hay mucha gente que realmente no puede comprar un barbijos, entonces esto se hace para la comunidad del Partido de la Costa. Bueno, entiendo que es una suma importante, una cantidad importante de barbijos lo que donaron. Sí, en este momento entregamos 8.000 barbijos, y quedan otra tanda más, que calculamos que para fin de mes ya la vamos a tener terminada, y le vamos a entregar otra vez otra tanda. Bueno, entiendo que parte de la idea, ¿no es cierto?, después hay un montón de gente que colabora con ustedes, su propia familia que también debe colaborar, ¿verdad? Es así, las familias también se pusieron la camiseta y colaboraron en la tarea.